Hoy recibo un mensaje que decía que me deseabas más que ayer Pero que no sabes cómo salir de él Que te quieres escapar conmigo Que no te importa cometer un delito Contarle que pase la noche conmigo Mami, hoy se nos dará Dímela ahora y el lugar Pa' yo caerle sin demora Él te espera, pero yo soy el que te devora Mami, hoy se nos dará Dímela ahora y el lugar Pa' yo caerle sin demora Él te espera, pero yo soy el que te devora Baby, ya te como cuando quieras Yo te lo pongo desde la escuela Sabes que somos almas gemelas De ti saca lo amargo Yo te saco lo gacela Te gustan mis besitos de canela Beba Si él te compra panty me lo estrenas Tú eres mía aunque sea ajena Yo soy el que te induce y te envenena Nena, él es que peleadera Verás que ni te toca El tonto ese no sabe quitar tu ropa Por eso que cuando sales te vuelves loca Él está con otra y tú conmigo A cada quien lo que le toca Mami, hoy se nos dará Dímela ahora y el lugar Pa' yo caerle sin demora Él te espera, pero yo soy el que te devora Dímela, la verdad aunque duela Que con él tú tienes frío Yo te pongo honey En la cama no dormimos, parecemos zombies Dejaste en los Valentinos para regresar por mí Dime cuándo vas a volver Dime si te necesari Como en mi mano el vulgari Deja de soltar tu lágrima Por alguien que no ve Tú que estás buscando mami Dime si estás por Miami Que tengo lista la lemon case Prendimos, sudamos, nos fuimos pa'l cielo Si a él le molesta que muera de celos Prendimos, sudamos, nos fuimos pa'l cielo Si a él le molesta que muera de celos Mami, hoy se nos dará Dímela ahora y el lugar Pa' yo caerle sin demora Él te espera, pero yo soy el que te devora Baby, solo tú activa el JPE Pónteme ese sí como modelito de TV Sabes que soy loco con lo rica que tú te ves Que mamos pa' bajar el estrés Al bobo ese, bótalo y revelate Y que no se enteré de lo que tú y yo hacemos Y de las veces que te lo he puesto Todos los de ustedes están muertos hace tiempo Y ya no existe el arrepentimiento Y mami, yo sé Que tú quieres conmigo como yo también Donde no hay entre ti yo te voy a comer Y tú no irás pa' tu casa hasta el amanecer Mami, yo sé Que tú quieres conmigo como yo también Donde no hay entre ti yo te voy a comer Y tú no irás pa' tu casa hasta el amanecer Mami, hoy se nos dará Dímela ahora y el lugar Pa' yo caerle sin demora Él te espera pero yo soy el que te devora Mami, hoy se nos dará Dímela ahora y el lugar Pa' yo caerle sin demora Él te espera pero yo soy el que te devora Eh, 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 lo, lo, nai ¿Vos se llama Pé? Re, re, hol El padrino Update Music From Fusion Confía hoy en las manos de Jesús Hola, hola, hola Bienvenidos a estudiar la palabra de Dios Por supuesto que debe de ser siempre nuestra prioridad En esta ocasión no voy a enviar saludos a un lugar en específico Sino a cada uno de ustedes les doy las gracias Porque más que para mí Es para cada uno de ustedes La bendición de poder Eh, unir el conocimiento de Dios De poder conocer a nuestro Salvador Y si alguien desea recibir saludos de forma especial Escríbeme Y les estaré saludando en los próximos videos Hoy vamos a estudiar un bonito pasaje allí En el libro de Apocalipsis Capítulo 3, versículo 20 Acompáñame Dice la palabra de Dios Mira, ya estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Yo entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo ¿Quién está hablando acá? El Señor Jesús Dice, ya te hecha la puerta Ya estoy acá, estoy llamando ¿Pero a cuál puerta? ¿En cuál puerta está llamando el Señor Jesús? En la puerta de tu corazón ¿Oye tu voz? Oye tu voz que te habla a través de su palabra Que te habla a través de estos videos Que te habla a través de la naturaleza El Señor desea hacer parte de tu vida El Señor dice Si alguien oye mi voz Escucha la voz de Dios Abre la puerta Esa puerta solo la puedes abrir tú ¿Por qué? Porque el Señor nos ha creado con libre albedrío Con la capacidad de decidir si quiero o no quiero Él nos va a obligar Así que si tú deseas Que el Señor Jesús inicia tu corazón Y cene contigo Tus tres cenas que son súper especiales Si tú quieres pasar una cena especial con el Señor Jesús Ábrele la puerta de tu corazón Y será la mayor bendición para tu vida Oremos Padre Santo Gracias por tu amor y en tu misericordia Tú nos llamas cada día Acompáñanos Padre silencial Y ayuda Señor Para que nuestro corazón Es duro Señor Que podamos escuchar tu voz Señor Y podamos ofrecerte Que entres en nuestra vida Y nos ayudes a vivir felices Con esperanza En el nombre de Cristo Jesús Amén Bien querido amigo Sigue confiando en el Señor Jesús Y entrega todo en tus manos Amén 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 Gracias por ver el video.